Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, yo soy Sandy, el experto mi esposo y en el día de hoy queremos compartir con ustedes una transformación aquí en la sala Queremos cambiarle el color a la pared y también hacerle un diseño muy bonito Así que quédense viendo el video hasta el final y no se les olvide regalarnos un like Vamos a comenzar Ya casi amigos cumplimos dos años con este color, en ese tiempo quería un azul aunque aquí en cámara se ve como un azul más claro Lo decoré con dorado, con amarillo, con naranja Bueno, en navidad hice azul y verde así que ya ahora es tiempo de cambiar Pero antes teníamos esta pared con dos colores diferentes Era un cremita y un como blanco hace muchos años Por eso es que tiene esta división que nunca se la quisimos quitar cuando lo pintamos de azul Pero ahora sí la vamos a remover Y mi esposo le va a poner como un yeso Esta es una masilla que compran en Home Depot para poder que quede pareja la pared Y solamente usando una espátula ya puede darle la forma y después se lija para que quede parejo Mientras tanto entonces yo voy a tomarle una foto a la pared para poder así darles aquí un tip Para que ustedes puedan hacer estos tipos de paredes así con algún diseño Y lo que queremos hacer nosotros es ponerle como unas figuras geométricas Para esto lo pueden editar en sus mismos teléfonos Y así se pueden dar más ideas de cómo les quedaría No va a quedar así como perfecto pero ahí uno va como escribiendo Haciendo las rayas en forma vertical, horizontal, como uno quiera Lo pueden volver a borrar y volverlo a save O si no lo que pueden hacer es con un tape, un masking tape Pueden darle la figura también a la pared a ver como ustedes quisieran hacerlo Entonces yo estuve ahí jugando con el teléfono un rato y dándonos ideas Y también pueden guardar esa misma foto para poder tener referencias Entonces para cuando ya la vayan a hacer en realidad Con esa misma masilla pueden tapar todos los huequitos donde hayan puesto clavos Para que les quede bien parejo Y vamos a usar esta pintura que se llama Silver Charm Este color es un color gris muy bonito Voy a usar esta pintura que se llama Diamond La compramos en Home Depot y tiene la terminación flat que es mate Lo siguiente que hicimos fue darle el color gris a la pared Yo hice los bordes todo alrededor y el techo también Incluso las partes de abajo Pero nos encantó este color Yo quería en realidad un color neutral Pero le íbamos a poner un gris más oscuro Parecido como al de las escaleras Pero amigos no lo hice porque nos oscurecía mucho la casa Y a nosotros nos gusta la claridad Dejamos secar aproximadamente una hora y ya después le dimos la segunda capa Ahora vamos a usar estas maderas que tienen una pulgada por dos pulgadas Son de las maderas más económicas que encuentras en Home Depot Para poder hacer estos tipos de trabajo Entonces mi esposo cortó en ángulo las puntas de las maderas Por si necesitamos unir una madera con la otra No se fuera a ver la unión tanto Esto es más que nada cuando son paredes muy altas Y las maderas pues no tienen el tamaño adecuado Después entonces lo que hice fue pintar la madera del mismo color de la pared Yo les recomiendo que hagan este paso Porque si ya ponen la madera en la pared y después la pintan Es un poquitico más difícil Aunque solo le voy a dar una sola capa Ya que esté puesto todo Pues ya al final le daré otra Lo primero que vamos a hacer es un marco También es recomendable hacer esto Para que se te vea el diseño bien bonito Bien impecable Entonces él puso madera en el borde del lado derecho También en la parte de arriba de lado a lado Porque esta pared es muy alta Y no vamos a hacer el diseño hasta arriba Sino solamente hasta donde él puso la madera Y también en la parte izquierda puso madera alrededor Ahora sí ya sabemos más o menos lo que queremos Entonces él va a empezar en la parte de abajo del lado derecho Poniendo una de las maderas Y va a dejar espacios Pero no todos los espacios van a tener el mismo tamaño Hay algunos que él va a poner de diferente tamaño No queremos que quede como una figura simétrica Sino que quede asimétrico Que quede diferente a un lado de la sala Y también al lado del comedor Que quede un poco diferente Similar Pero queremos como algo original Algo bonito En realidad hay muchísimas cosas que puedes hacer Pero te recomiendo Las más fáciles son hacer cuadrados Hacer como diamantes Y la figura esta que estamos haciendo nosotros Porque hay infinidad de figuras Pero tienes que hacer muchos cortes en ángulo Y es un poco más difícil y más demorado Nosotros en realidad empezamos del lado derecho Haciéndolo poco a poco No sabíamos que seguía Y poníamos una tabla No nos gustaba Entonces la volteábamos Y así sucesivamente Hasta que iba quedando como nosotros queríamos Pero no es tan difícil de hacerlo Así que los animo a que lo hagan en sus casas No solamente con madera Ustedes también lo pueden hacer pintado O incluso pueden conseguir papel tapiz Que ya viene con estas figuras geométricas De diferentes colores Y el papel tapiz es muy fácil de ponerlo también Yo les dejo aquí arribita El enlace de un video que nosotros hicimos De cómo lo pueden poner fácilmente No solo todas estas ideas Le dan acento a las habitaciones Sino que también se ven bonitas Elegantes y modernas ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Todavía no hemos acabado! ¡Todavía falta! Sí amigos Todavía falta No hemos acabado Porque aunque ustedes no noten Esto tiene lápiz Tiene huequitos todas las marcas que habíamos hecho la madera necesita una segunda capa entonces para todos estos huequitos voy a usar un producto que es como una madera en plástico y con esta puedo rellenar todos los huequitos que hicieron los clavos es solamente ponerla con el dedo si quieres ponerte unos guantes súper fácil es mejor hacer todos estos pasitos extras porque te va a quedar un diseño muy bonito bien delicado pero sobre todo con la terminación muy profesional en total amigos pasamos trabajando dos días y medio el primer día pintamos toda la pared y el segundo día fue que pusimos las maderas que mi esposo hizo los cortes y ya por último fue rellenar las maderitas y los últimos toquecitos con la pintura y listo no fue tan demorado eso fue lo bueno de todo así es de que les voy a mostrar ya el resultado final con la pintura ya seca y todo bueno amigos espero les haya gustado mucho este proyecto así es que siempre compartimos con mucho cariño queremos ser inspiración para que decores tu hogar también y no se les olvide amigos antes de irte regalarnos un like besitos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao